Hola Disculpenme por mi voz Es que estoy enferma Como pueden escuchar Espero que puedan entender Lo que estoy hablando aquí Estas son las consecuencias de Querer ir a todo Querer ir a todas las actividades Querer turistear por ahí Por Europa En un momento que hace mucho frío En verdad, ahora mismo todos estamos Más o menos así como yo Que casi no pueden hablar Nada, eso es como también Para avisarles a todos los que quieran Irse para Granada O para cualquier país Ahora mismo en Europa en esta época del tiempo Hace mucho frío El tiempo, la temperatura aquí Esta pues a menos de 20 grados Celsius No creo que ha llegado en lo casi De negativos grados Usualmente esta como entre 10 grados, 8 grados Celsius, estoy hablando en Celsius. Tampoco que En Granada se pone tan frío Como pues si esta en Alemania O si esta en Polonia O Inglaterra Que ahí si ahora mismo hace mucho frío En Granada han dicho este año Que el tiempo, el clima Esta bien extraño Porque usualmente ya para la época de Enero A principios de Febrero Que es el tiempo más frío Y usualmente hace mucho mucho más frío De lo que esta dando ahora Todos me han dicho que Ha tocado un tiempo en que Granada no hace frío Para nosotros es frío Porque nosotros estamos acostumbrados A una temperatura caliente A una temperatura caliente Todo el año Yo les voy a hablar un poco por encima Porque en realidad el proceso es bien largo Requiere un año o más De propagación Sobre todo porque uno de los requisitos mayores Para poder irse de intercambio Es asistir a las orientaciones Que dan en la Universidad de Puerto Rico Para cada país donde tu quieras irte O para el programa Si tu quieras solicitar de intercambio Porque en la Universidad hay varios programas Están los convenios Que en mi caso estoy aquí Por un convenio que tiene La UPR con España Convenios en Asia En América El ICEP creo que se llama Que es de universidades en Francia solamente El ICEP Se recomienda ir a esa primera orientación Un año antes Del tiempo en que tu piensas irte de intercambio Yo por ejemplo Como me iba de intercambio Para enero del 2016 Yo fui a la orientación Como para enero para esta época En 2015 En esas orientaciones Lo que en verdad te voy a hablar es sobre Este primer procedimiento que tu tienes que hacer Pues para irte preparando Después puedes conseguir Varios documentos Te hablan obviamente De si tienes tu pasaporte al día De que vas haciendo eso lo antes posible Porque los pasaportes se tardan Solamente un mes Quizá un poco más o menos Para que te llegues Empezar a ver ya Como vas a ahorrar Para partirte el cambio Pues se requiere un budget Bastante alto Se requiere bastante dinero En las orientaciones te estiman Más o menos Lo que te va a hacer falta de dinero Desde antes de ir Hasta al final de tu intercambio Pues antes de irte Hay varios gastos Están los gastos de pasajes por ejemplo De lo que te vas a llevar Si esta ropa Todo lo que vayas a comprar El visado requiere un costo Pues ya estando allá también Se requieren unos gastos Obviamente la vivienda El alimento La transportación La matricula Te dice que más o menos El estimado de todo lo que vas a gastar Es aproximadamente unos 10.000 dólares Eso depende de cada país en que tu vayas Porque si vas a Madrid Madrid es más caro Barcelona más todavía Igual en Granada O Málaga Salamanca No sé si es más caro o más barato Pero Granada por ejemplo Con 10.000 está súper bien Pero he conocido gente Que se ha ido con 8.000 menos Y que le ha ido también súper bien Y que le ha sobrado dinero Porque en realidad Granada Es bastante barato El costo de vida es bien barato Aquí pues se gasta un poco quizás En comida Si vas a pedir raciones Puede costarte 8 euros 9 euros Depende de lo que pidas Pero Si pides por ejemplo Las tapas Pues te va a salir Bien barato Porque tu compras la bebida Lo que te vas a gastar Es 2 euros 3 euros en una bebida Y las tapas te salen gratis Obviamente las tapas Es menos cantidad Pero A veces hay sitios Que te siguen trayendo las tapas Hay otros sitios Que solamente puedes pedir Una o dos tapas Pero hay otros Que Mientras tu Te mantienes en el lugar Con gente Pidiendo bebida Ellos te siguen trayendo plazos de comida Y tu no pagas Absolutamente nada por esos plazos Solo pagas Por las bebidas Uno puede Hacerse un budget Como Mensual Semanal Para mas o menos Saber como financiar Financiar mejor tu dinero Y poder Para que te de para otras cosas Yo en realidad Le he puesto mas prioridad A A la transportacion Que ahora esta Mi plan Y lo que he estado haciendo Lo he tratado de hacer En todos estos fines de semana Es irme Un fin de semana A un país Diferente O a un A otra ciudad de España Diferente Todos esos viajes Pues requieren costo Obviamente uno va a buscar Lo mas economico Hay viajes en Guagua Que te salen Depende de donde vayas Te pueden salir en 25 euros Depende De cual lejos vayas Hay lineas de aviones Aquí que es bien barata Como Ryanair Vas a gastar en Tu estancias alli Si te vas a quedar a un hostal Pues Si te vas En la comida Te vas a comer alla Etc Yo por ejemplo No me vine aqui En prestamos Pero ahi Conozco gente Que esta ido en prestamos Que han solicitado el prestamos Y pues Ahora esta super bien Becas Pues Depende donde vayas Hay varias becas que se ofrecen Por ejemplo En Madrid Como Usualmente son las universidades Mas solicitadas Y las mas caras Pues Hay becas Que a veces te cubren todo Bueno hay una Por lo menos la C hay Que si tu te ganas Es la beca Tu estas set para Madrid Porque te cubre La matricula Y te cubre Te da un estipendio Para Tu gasto Alli En todo el semestre Para Granada Pues No es como estar Unas becas especificas Para por ejemplo La Universidad de Granada No hay una beca especifica Pero si puedes solicitar otras becas Esta la Santander La tienes que solicitar con tiempo Y esta la Girman Esto es para los estudiantes Que reciben beca Pell Si recibes beca Pell Tu puedes solicitar la beca Girman Y con la beca Girman Te pueden dar hasta 5000 dolares Osea La mitad De tus gastos Básicamente la beca Girman Lo que Te van a pedir Muchas cosas Pero lo mas importante Son los dos ensayos Te van a mandar hacer Uno es De Un proyecto Que tu tienes que hacer Durante tu estancia En el intercambio O después que regreses El cual Fomentes O patocines De que Otro estudiante Se vaya en el intercambio Y que Soliciten la beca Pell Como mas bien Como para Ellos nos pagan Y nosotros Pues le hacemos la publicidad A ellos Y puede ser Es un proyecto libre Tu puedes Después que tu regreses Puede estar un semestre Preparando orientaciones Para dar orientaciones A diferentes escuelas Universidades En donde tu vives Fomentando Pues Los programas de intercambio La beca Girman Etc Puedes hacer un blog Puedes escribir Sobre tu experiencia En mi caso Y una de las razones Por la cual yo estoy haciendo estos videos Porque yo escogí hacer Una serie de blogs Video blogs Para Pues para orientarlos a ustedes Y pues para que vean también Un poco de De como puede ser Su experiencia En España Y cuando regresé A Puerto Rico Pues también Escribí que Iba a Preparar como una orientaciones En los diferentes recintos De la De la UPR Para Pues hablarles de mi Sobre mi experiencia De intercambio Y mostrarles A los estudiantes Algunos de los blogs Ese seria el primer ensayo El Primer ensayo Ese seria El segundo ensayo El primer ensayo Ya seria mas bien De Por que Tu de que Intercambio Que busca Aprender A nivel profesional A nivel académico Personal Ellos te dan una Ellos te dan una lista De preguntas guias Yo les recomiendo Que contesten Todas esas preguntas guias Porque eso es lo que ellos Van a ver Obviamente Lo que mas les interesa Es esas preguntas Osea Las respuestas de esas preguntas Hablen mucho De Que busquen Lo mas importante Es como que Que van a adquirir Por medio de este intercambio Que van a adquirir A nivel profesional Como Te va a ayudar Luego de graduarte A nivel académico Porque es una ventaja El poder estudiar En otra universidad Los cursos Que tu puedes Tomar aca Que no los puedes tomar En la UPy Y A nivel personal Yo Por lo menos Le di Un Mayor Mayor A esta parte Yo pienso que el programa De intercambio afecta mas Tu aspecto personal Que ya pues A nivel profesional O académico Porque aquí es donde Verdaderamente uno Aprende Conoce quien Quien uno es Pues porque uno esta lejos De su familia De su ser querido De su vida cotidiana De su Comfort zone Y se va A un área Que es completamente Lejos de su comfort zone Pues La clave es Independizarse Alejarse un poco De los padres De que los padres Te den la comida Que los padres te paguen Que uno mismo Tenga que resolver Sus problemas Que uno mismo tenga que Asumir Una autoridad Una responsabilidad Propia Uno aprende también mucho De sus propios límites Uno aprende mucho De uno mismo Aquí No Se va a dar cuenta De cosas que uno antes No sabía de De si mismo Pueden buscar la información Aquí En 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 de la beca Gilman, todos los requisitos, la fecha límite para el próximo año. Háganla, yo les recomiendo que la hagan en verano, o sea, el verano antes de, si te vas a dar el segundo semestre, pues hágalo en verano del año anterior. Yo por lo menos la empecé a hacer como para mayo, 2015, porque más o menos la fecha límite creo que es junio o julio, no me acuerdo. Ellos te avisan ya como para noviembre, si fuiste aceptado y cuánto ellos te van a pagar. A mí me pagaron $3,500, no son los $5,000, pero créeme, $3,500 es una diferencia grande. Hay dos formas de uno irse de intercambio, está a través de intercambio como tal, que es que tú estudias afuera, pero tú pagas la matricula de la UPI, y si tú pagas la matricula de la UPI, si recibes la beca PL, ahí está, ya tienen la matricula pagada. La otra es por medio de libre movilidad, que es la que la mayoría se va de intercambio. Ya eso es, que uno, un estudiante se va a estudiar afuera, pero paga la matricula de afuera. En Granada, por ejemplo, a los de libre movilidad no les afecta mucho, porque la matricula en Granada en realidad es más barata que en la UPI. Si no reciben la beca PL, pues, te beneficia el pagar la matricula de Granada. Ahora, si vas para Madrid, pues, ahí la matricula, pues, puede llegar a los $1,200, casi $2,000, que ya, pues, ahí duele un poco más el bolsillo. Por eso es que hay más becas para estas universidades en Madrid, porque son más caras. Yo me fui de intercambio, tengo otras amistades que se van por libre movilidad. Para irte de intercambio, intercambio, hay unos límites. En Granada, solo seis personas son escogidas para irte de intercambio. Los demás tienen que irse por libre movilidad. Hay otras universidades que solo aceptan dos personas, una persona, es depender de la universidad. Por lo menos en cuestión de dinero, pues, becas, préstamos, ayuda de tus padres, y ahorros de uno. Uno mismo debería también de ahorrar, quizá empezar un año, un año y medio antes de intercambio, ir poniendo unos chavitos y dejando unos chavitos en ahorros, sin tocarlos. Lo otro que te vas a pedir en las orientaciones, sería buscar ya la universidad a la que quieres solicitar, pues, ahí te da unos papeles de solicitud. Cualquier universidad tú quieres ir, en qué convenio, tienes que escoger las clases. Ya empezar a ver los cursos que se ofrecen para ese semestre. Esta es una parte que es bien importante también, porque el peso del intercambio es, pues, estudiar. Vas a escoger primero la facultad donde tú quieres entrar. Si es de comunicaciones, pues, en Granada, pues, está comunicación audiovisual. No hay periodismo, no hay relaciones públicas, pero está comunicación audiovisual. Pues, si puedes, por ejemplo, escoger esa, pues, te metes en esa facultad, ves los cursos. El requisito es que cojas hasta cuatro cursos. Puedes coger más, si quieres. Pero, ¿verdad? Con cuatro es suficiente y, pues, uno, uno tiene que ser realista, uno, uno también va a ir a salir y uno también va a ir a viajar y uno cojan cursos difíciles porque las van a pasar bien mal. Pero sí, cojan clases de, clases interesantes, clases que uno les va a sacar provecho. Yo les recomiendo que sean electivas, pero puedes, quizás, conseguir clases que te convaliden con cursos de, de tu facultad o de tu concentración en la UPI. Puedes hacerlo, lo existe, y existen cursos. La ventaja de un estudiante extranjero en una universidad extranjera es que se le hace más fácil coger cursos de diferentes facultades. Y yo les recomiendo a todos que cojan cursos de diferentes facultades, cojan electivas, cojan clases que no las van a ofrecer en Puerto Rico. Por ejemplo, si estás en Granada, pues, les recomiendo que cojan clases de historia de historia de Granada, de Andalucía, arte, arte moderno, contemporáneo, Andalucía. Pues, ok, tú vas a coger tus cursos antes, pero eso es una prematricula. Los cursos que tú cojas acá, en Puerto Rico, y te los convaliden, no necesariamente van a ser los cursos que tú vas a tomar cuando llegues aquí a Granada. Mi recomendación es que lean bien de qué trata cada curso, que vean que no sean de cuarto o quinto año, que sean cursos que te llamen mucho la atención y que no haya tanta posibilidad de que cuando llegues aquí la quieras cambiar. O sea, no cojan esa prueba trícola de Granada. O sea, si van a cambiar, yo termine cambiando un curso por otro aquí. Porque, pues, no es lo mismo ver lo que dicen en la información en internet, que cuando uno asiste a la clase, conoce al profesor, cómo es la dinámica, después uno dice, no, no, esto no me gusta. Pero como quieran, traten de coger cursos que sean menos probables de que los quieras cambiar cuando estés aquí. Porque cuando los quieras cambiar aquí, es un poco, hace un poco tedioso. Pero no he llegado a esa parte todavía. Tienes que llevarlos a tu asesora o asesor en, depende de la facultad en que tú estés, en comunicaciones, pues, mi asesora Esther Burgos, pues, ella tiene que ver mi lista de cursos y aprobarlo. Decir, ok, esto se va a convalidar con esta clase, con esta clase. Y después ella te lo firma. Y con esa firma, eso es lo que tú le entregas a, cuando vaya a solicitar el programa de intercambio. Ellos son los que van a ayudarte en todo. Especialmente, Armadelia Adramos, ella es como la coordinadora de todos los programas de intercambio. Ella, a ella, ustedes si tienen cualquier duda, en cualquier momento, pueden ir a donde ella y ella les va a aclarar todas las dudas.